Miren esta otra parte, se divisa también todos los edificios, esa es la parte típica se puede decir, donde se aprecian los autos, abajo en la playa, los chorrillos, la misma parte de acá también, abajo también el restaurante Rosa Náutica, y esta es, se puede decir, la típica, típico lugar donde todo el mundo está. Toma fotos, hace filmaciones, porque acá está todo junto, escuchen el sonido del mar. Hay gente en la playa, son piedritas pequeñitas, solamente en esta parte, porque el resto es pura arena, y este es el famoso mar pacífico, escuchen. Todo es tranquilo, y en este lado de acá, no sé si se puede apreciar, están los tablistas, que parecen que fueran delfines. Aquí está un poco nublado, hay otros días que está más libre de nubes, que se aprecia más, porque para el lado de acá están las islas. Y bueno, me despido con este bus de turismo. ¡Aunfíense!